¡Gracias! 15 años, en junio, cuando una vez empecé a este salón para hablar con Omar, porque me tenía que contar algo. Y lo bueno, lo que tenía que contar, era que podía empezar a trabajar aquí. Y pasó mucho tiempo, fueron 10 años, que nos encontramos, que nos saludamos, que tocamos otro cable. Y bueno, no es poco, es mucho, es casi una parte grande de la vida. Ya no da tanta la vida porque tengo un examen, pero la tercera parte es. Entonces, primero le quería agradecerle obviamente a Omar por aquella invitación, hace tanto tiempo, a participar en este sueño, en este proyecto. De esta utopía, porque en México era una utopía hacer esto. Y agradecerles a ustedes, porque ustedes fueron también los que estuvieron acá y nos enseñaron. A mí, por lo personal, me enseñaron a hacer esto, hacer este encuentro. Y gracias a eso, bueno, hoy, después de 5 años, estoy volviendo aquí a estar con todos ustedes. Esta es la forma que tenía de agradecerles, porque bueno, en aquellos tiempos no había tanto internet, tanto esas cosas que nos vemos todos los días, pero no nos vemos. Y esta es la oportunidad que tengo de decírselos personalmente. También otra cosa muy importante es que en todo ese tiempo fui una parte de una escuadra genial, que es la escuadra que trabaja acá. del equipo, de la selección que trabaja acá, y de las personas que fueron mis compañeros, mis amigos, mi familia. Hemos pasado no solamente cumpleaños, sino fiestas aquí. Y que bueno, los que estoy agradeciendo y que sigo aprendiendo, que también son Horacio, Federico, la gente que estaba en el bar, las chicas de las mozas, Cris, Sandra, Candela, y toda la gente que estaba en el barrio hace unos años, y que bueno, tanto como ustedes, se los estoy tratando. Espero que en el futuro nos sigamos encontrando. Este es un nuevo sueño, una nueva utopía que comienza este año, y espero no terminar este año sin volver a encontrar nuevamente y decirme aproximadamente todo esto. Y ya que estoy, aprovecho a su lado a mi papá, que está ahí, bebiendo casi un poco de bebé. Muchísimas gracias por conocer. Porque estaba siempre acá también. Acá va a tomar, que me gusta mi papá. Gracias. ¿Están listos? Para escucharlo. Van a bailar. Y van a disfrutar, la orquesta típica, San Susica. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.